Música Bueno, esto cuando arrancó, había tres rampas nada más Y bueno, nosotros que éramos chiquitos nos costaba mucho hacerlas cada vez más grandes Y bueno, David vino una tarde que estaba dentro del parque Y nos empezó a ayudar con la pala y bueno, David le tenía muy claro con la pala Nosotros en una tarde éramos cinco, hacíamos una rampita así Y cuando queríamos ver, David solo había hecho una así gigante Y bueno, así nos sacaba la vuelta con la pala a todos Y lo que hoy son los Virda acá es por él y por el esfuerzo que estamos haciendo Y por todas sus ideas locas Se le ocurría hacer cualquier rampa o hacer un bordecito para volar a cualquier lugar Y se ponía y lo hacía en cinco minutos y ya lo saltaba Y nada, extrañamos un montón Era un tipo que no tenía problemas con nadie Con nadie No tiraba ni papeles al piso El loco se comía un caramelo y se metía el papel al bolsillo Amaba a los animales Era muy bueno, no tenía maldad para nada Un tipo que, qué sé yo, a mí por ahí me faltaba, no sé Un par de zapatillas para andar o partes de la bici Y si él tenía me decía, tamá, te las regalo, te las vendo, me las pagás después, no hay problema Y así nos fue dando una mano a todos Y por eso también lo queremos mucho Nos ayudaba en todo Sí, en todo Él nos ayudaba diciéndonos cómo hacer las pruebas O sea, los saltos Nos incentivaba y nos daba las técnicas para poder concretar el truco Y bueno, gracias a él Casi todos nosotros hemos hecho muchas pruebas Porque él nos ha enseñado y nos ha dado el aliento para hacer las cosas O sea que prácticamente Olivares está por él Sí, sí Y aparte que para nosotros es una forma de venir y estar con él Porque a pesar de que no lo tenemos físicamente acá con nosotros Ni puede estar con su familia ni nada Nosotros venimos acá y sentimos que estamos con él Y que él está al lado nuestro Y que se está cagando de la risa como era siempre Papá que ahora nos está mirando y se está cagando de risa lo que estamos haciendo Y que nos emocionamos Por ahí lo odiábamos porque llegaba los domingos de la tarde Y éramos 15.000 andando Y todos salíamos de allá Y se metía él allá adentro Y se mandaba unas rutinas de 5 o 10 minutos Y nos salíamos y le decíamos David, déjanos andar, loco Y no salía el tipo Entendés, era cebado y se la hacía todo Y cada truco que hacía te quedaba de cara Todas perfectas Trucos muy, muy locos Un muy buen ejemplo de vida, de persona, de vida También yo pienso mucho que él es así por el entorno en donde se crió Y todo el apoyo que le dio la familia Que por ahí hay chicos que no tienen tanto apoyo de parte de la familia Como la tuvo él o como la tenemos otros Entonces hay chicos que les cuesta más andar Con los temas de la economía De la importación y todo El deporte ahora, estos últimos años, se ha hecho un poco más difícil ¿Por qué es más caro? Sí, por el simple hecho de que es más caro Pues comprar una cubierta que nos saliera a 400 pesos Pasaron a casi mil pesos Y es una cubierta nada más Sí, yo vi que él tiene los rayos enganchados Sí, de una Como podés ver acá No entran rayos a la Argentina Y con Nico nos enllapamos a los rayos Así los atamos para que nos duren un poco más Y no tener que estar comprando tantos rayos Porque se nos rompen cada dos días Eso es bueno, eso lo tuvimos que hacer los dos Porque no se consiguen cosas buenas Ahí, o sea, en la Argentina todavía el nivel de la industria no es tan bueno Es pobre el DMX todavía No, es pobre O sea, en el sentido de que... Claro, todavía no saben darle buenos tratamientos a las partes para que sean más duraderas ¿Cómo se sienten ustedes, o sea, en el momento de un salto? Cuando van en el aire de un salto nuevo o un salto zarpado así? Cuando salto, siento libertad Me despejo de todos mis problemas De todas mis obligaciones Sentís que estás en otro mundo Volás y... Y más cuando hacés una prueba que venís practicando hace un par de días Que te costó la prueba y la bajaste y te sentís tan bien con vos mismo Que te alegrás La satisfacción de uno mismo que, no sé, por ahí te pasa Que trabajás dos meses para juntar 3.000 pesos y comprarte un celular así Y decir, hoy, tengo esto Bueno, nosotros nos sentimos así cuando bajamos una prueba Y más si es una prueba que nos trabajábamos hasta abajo de la muerte Nosotros lo utilizamos como un estilo de vida Nosotros... O sea, el BMX es toda una familia Nosotros si vamos a Córdoba, vamos a Mendoza, vamos a donde sea Por más que no nos conozcamos, nos vamos a saludar Como si nos conociéramos de hace 70 años Y si no tenemos dónde quedarnos O si nos falta comida Nos vamos a ayudar entre nosotros Bueno, en realidad todos los viajes son así Y salir y compartir esto Que es tan lindo con todos los amigos Es muy lindo Es como un grupo de hermanos Una familia muy unida Pero vienen acá Miran un rato Dicen, sí Está bueno lo que hacen Es muy arriesgado Que esto, que lo otro Pero sí Viniste, miraste Acotaste Pero nunca dijiste Bueno, así como les ponemos una canilla de agua A una cancha de fútbol Va a venir la municipalidad Y te va a poner una canilla de agua Para que puedas regar Las rampas Aunque sea ¿Entendés? Tenemos que estar pidiéndole a los vecinos O cosas así Que es totalmente innecesario Porque Podría no dar aunque sea eso El mínimo Pero después viene gente Que no entiende nada Sobre el tema Y te tiran basura Te tiran perros muertos Te tiran Lo que sea Es más Viene gente que Nos hacen hueco en las rampas Para llevarse tierra ¿Entendés? Nos rompen media rampa Para llevarse tierra Cuando Volvés a lucrar este terreno Y podés hacer un pozo Con una pala Y llevarte tierra Agradecimiento a los vecinos Que Cuando hacemos los eventos acá Nos dan electricidad Nos dan agua Nos dan agua Siempre están atentos De que no nos falte nada Gracias a A como nos llevamos Con la gente Tenemos ese apoyo Que Que todos los años Cuando hacemos los campeonatos Están ahí Nos dicen Contar con nosotros Para la luz Contar nosotros Para el agua Al concluir el día de grabación Pude darme cuenta De que Todo está conectado Es decir Se parecían Algunos de los aspectos Que trataban en las notas A cosas que nos pasan A nosotros Haciendo parkour O también Con otros aspectos urbanos El tema de los lugares Que se habló bastante Es algo que también Nos pasa a nosotros No en ese nivel Porque el parkour Es más adaptable Pero Pero si Si en las cuestiones De que viene alguien Y te rompe todo Y cosas así Cuando terminamos La producción de BMX Me di cuenta Que los chicos Eran más que solo gente Que se juntaban a andar en bici Eran como una familia Yo también me emocionaba Cuando ellos se emocionaban Y era como Lo sentía también como Como si fuera amigo mío David Que nunca lo conocí Era como O sea Me transmitían su sentimiento Hacia él Cuando vi el mural de David Me di cuenta Que lo que estaba plasmado En esa pared Era un Te respetamos Un Te vamos a extrañar O un Siempre vas a estar con nosotros En esta ocasión Le tocó a David Pero le podría haber pasado A cualquiera de nosotros Bueno Gracias la verdad Por el día Que la pasamos jodas Por el día La buena onda Nos trataron re bien Gracias a ustedes Por la nota Por darnos el lugar Para mostrarle esto A la gente Que es tan lindo Que se acerquen Que ven Que está bueno Si tienen hijos Que los traigan con las bicis Y bueno Además de rasparse las rodillas Y los codos No les va a pasar Es así Tienen que usar casco Redullera Todas las protecciones Todo Todas las protecciones Gracias Gracias Por todo No, sí Gracias Y a la Olivia Es malo ¡Gracias! ¡Gracias!